Es necesario tener en cuenta que los dones son distribuidos por el Espíritu Santo a su voluntad soberana y ellos se van a manifestar en el preciso momento en que se requiera y no cuando el hombre lo desee por un capricho personal estos dones y ministerios están repartidos en la Iglesia les voy a explicar esto trayendo un testimonio que sucedió en una Iglesia donde administré por la gracia del Señor unas personas que estaban mal enfocadas en esto, se les murió un paciente se les murió y ellos querían resucitarlo ustedes saben que hay personas que cuando quieren que alguien reciba el Espíritu Santo lo estremecen a uno y le jalan la oreja para meterle el Espíritu Santo y eso no es así tampoco entonces hay gente que quiere resucitar al otro y le pegan, lo golpean cuando Dios te va a usar para levantar un muerto Él te usa si Él no te ha dicho que levantes el muerto no se te ocurra porque el muerto se te queda ahí creelo que se te queda Dios te lo pone en el corazón, en el alma Él te dice hágalo porque Dios no es un Dios de desorden Dios es un Dios de orden Gloria al Señor el propósito de Dios según la eminente grandeza de su sabiduría y poder es que todo ser humano que hace parte de la Iglesia que es el cuerpo de Cristo no se sienta o escuche bien no se sienta que es la única o la mejor por el hecho de que posee algún don en particular si se piensa así se puede caer o se puede llegar a caer en el egocentrismo yo, yo y yo yo digo que se convierten en el yo-yo cuando estudiamos estos dones y ministerios debemos tener en la mente que no hay jerarquía alguna en relación con estos dones ya que nosotros los humanos tendemos a clasificar cuál es el mejor pero Dios no tiene distensión jerárquica para el Señor cada persona es esencial como lo es cada uno de los dones ministeriales mire yo me sorprendí con un hombre en una población que el pueblo tuyo el pueblo de mi esposa Plato ese hombre es un hombre del vulgo un hombre que vende pescado es pescador él es mal hablado en cuanto a palabras que no sabe pronunciar no es que sea vulgar pero es un creyente de oración y ese hombre me sorprendió a mí porque es que él sacaba a los demonios con una facilidad y no tenía el clamor como dicen ahora para comer y el demonio que se iba a enfrentar con él salía corriendo eso nos da a entender que Dios no le va a dar un ministerio a usted porque usted vista bien o hable bien o sea intelectual Dios le da el don a que él quiere darle el don porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros de manera que si permitiéramos que el Espíritu Santo se manifieste como él quiere hacerlo en la iglesia a través de estos dones y ministerios tendríamos un crecimiento integral y utilizaríamos nuestra riqueza espiritual el mundo gira vertiginosamente de tal manera que es imposible detenerle los cambios son radicales en cuanto a la parte política religiosa moral social militar cultural etcétera pero a pesar de todo esto la palabra de Dios permanece firme intacta inmutable su doctrina a través de las edades con sus cambios permanece intacta la doctrina que enseñó Cristo la enseñaron los apóstoles y a través de los tiempos sigue siendo la misma doctrina los que la hemos variado somos los que estudiamos la Biblia y le queremos introducir inclusive hasta costumbres nuestras debido a tantos cambios que han surgido en el correr del tiempo es necesario que tengamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios en cuanto a tener un mismo sentir un mismo pensamiento primero los corintios capítulo 1 verso 10 dice hermanos les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer Efesios 4 del 1 al 6 ya lo leímos yo preso por causa del Señor les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza hay también un cuerpo y un espíritu un Señor una fe un bautismo y un Dios y Padre de todos el cual está por encima de todos actúa por medio de todos y está en todos eso es claro cierto Dios está por encima de todos actúa en nosotros y está en todos eso es lo maravilloso hablar de los dones ministeriales y operaciones de milagros del Espíritu Santo es hablar de una de las manifestaciones más importantes del Señor en su iglesia es tener en cuenta una de las doctrinas fundamentales del Señor Jesucristo escrita en su palabra para el desarrollo y funcionamiento de su cuerpo que es su iglesia la doctrina siempre conservará un lugar de privilegio y dignidad en las sagradas escrituras tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento toda la iglesia se beneficia de este alimento espiritual a través de sus coyunturas o puntos de unión entre los miembros del cuerpo la operación permanente de cada uno de sus miembros redundará en el crecimiento normal del cuerpo las manifestaciones del Espíritu Santo son múltiples pero vamos a detener nuestra atención en esta mañana en una de sus manifestaciones como son dones y ministerios este es el carisma la capacidad o actitud que debe tener todo creyente nacido de nuevo en esta dispensación de la gracia porque esto es para esta dispensación no para otra dispensación es para esta dispensación algunos quieren atribuirle manifestaciones del Espíritu Santo del Antiguo Testamento y las manifestaciones del Antiguo Testamento son diferentes a la manifestación de hoy la manifestación de hoy la primera hablar en nuevas lenguas es una manifestación en el Antiguo Testamento no se hablaba en nuevas lenguas simplemente las personas sabían que el Espíritu de Jehová estaba sobre el profeta o el Espíritu de Jehová estaba sobre el Rey pero no hablaban en nuevas lenguas las nuevas lenguas son para nosotros eso es lo maravilloso y algunos que se han salido privan a la gente nosotros en Barranquilla en el año 82 les decíamos los privaditos y no entiendo por qué porque el Espíritu Santo es nos hace es sentir es consciente uno es consciente que recibe el Espíritu Santo en Juan 14 26 dice Jesús pero el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre los consolará y les enseñará todas las cosas en Juan 15 26 27 dice Jesús pero cuando venga el Consolador el Espíritu de verdad él dará testimonio de mí y ustedes darán testimonio de mí Juan 16 13 al 14 dice pero cuando venga el Espíritu de verdad él los guiará a toda la verdad él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber de hecho debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo se manifiesta como a él le place en el creyente con ministerios y dones eso es lo más importante en 1 Corintios capítulo 12 verso 4 al 7 dice ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo hay diversidad de actividades pero Dios que hace todo en todos es el mismo pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho Romanos 12 3 al 8 dice por la gracia que me es dada digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con sensatez dice esta versión la versión que dice con cordura según la medida de fe que Dios repartió a cada uno porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función así también nosotros aunque somos muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada si tenemos el don de profecía usémoslo conforme a la medida de la fe si tenemos el don de servicio sirvamos si tenemos el don de la enseñanza enseñemos si tenemos el don de exhortación exhortemos si debemos repartir hagámoslo con generosidad si nos toca presidir como en el caso de los hermanos hagámoslo con solicitud si debemos brindar ayuda hagámoslo con alegría eso es lo que enseña la Escritura Jesucristo es el modelo perfecto para cada uno de los dones ministeriales que quiere decir esto como usted encuentra un tipo perfecto en el Antiguo Testamento en cuanto a rey y sacerdote de Cristo Melquisedes pero el antitipo es Cristo que es rey y sacerdote encuentra un tipo perfecto del padre y del hijo Abraham e Isaac yendo juntos al lugar de sacrificio lo encuentra perfecto en Cristo el padre y Cristo uno solo dice yo y el padre uno somos entonces desde ese punto de vista quien encierra todos los dones y ministerios se llama Jesucristo ningún creyente en la iglesia puede levantar la mano y decir yo tengo todos los dones ni nosotros podemos señalar a alguien y decir usted tiene todos los ministerios porque realmente el único y a él sea la gloria y la honra para siempre es Jesucristo Hebreos 3 1 dice por tanto considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús el apóstol Hechos 3 22 dice porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta profeta recuerde profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable Lucas 4 del 18 al 19 el Espíritu del Señor está sobre mí dijo el Señor por cuanto me ha unido para dar buenas nuevas a los pobres a predicar el año agradable del Señor esta función la hace el evangelista 1 Pedro 2 25 dice porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor obispo de vuestras almas Juan 13 13 dice vosotros me llamáis maestro dijo Jesús y Señor y decís bien porque lo soy entonces miren ustedes los cinco ministerios formados en Cristo Jesús el Señor Jesucristo se ha repartido como ha querido a través del ejercicio de los dones y ministerios en nosotros como iglesia él se ha repartido primero los corintios 12 del 27 al 28 dice vosotros pues sois el cuerpo de Cristo hablando con nosotros miembros cada uno en particular y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles y luego profetas lo tercero maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lenguas entonces tenemos dones ministerios y operaciones según 1 Corintios capítulo 12 del 4 al 12 manifestación del Espíritu Santo según la gracia que nos ha dado en Romanos 12 del 3 al 8 los dones espirituales o dones del Espíritu Santo son capacidades espirituales dadas por Dios con el propósito único y exclusivo de edificar perfeccionar adecuar preparar entrenar y calificar plenamente para el servicio dentro y fuera de la iglesia el Señor hizo los ajustes necesarios para que a través de los tiempos la iglesia no se descoyunte sino que quede ahí permanente entonces tenemos los ministerios que son apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros dice la epístola de los Efesios y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo eso es lo que la escritura nos enseña hay algunos identificaciones para identificar al apóstol para identificar al profeta para identificar al evangelista aquí tengo algunos aparte por ejemplo un apóstol es un discípulo es embajador es mensajero es ministro es profeta es un mensajero especial comisionado para una tarea o función específica debe tener las siguientes cualidades que haya tenido un encuentro con Cristo que haya plantado establecido iglesias que su ministerio esté acompañado de señales y milagros el profeta es un apóstol también puede ser un sacerdote un vidente porque estos son los que más o menos se identifica con el profeta viene de la palabra profemi delante y hablar el sentido primario de la palabra no es el de predicación de pronóstico sino de interpretativo declarativo o expresivo de la voluntad de Dios y su consejo en consecuencia el profeta es un narrador y proclama acontecimientos futuros el evangelista anuncia las buenas nuevas el evangelio su mensaje por lo general va dirigido a los incrédulos a los no creyentes a diferencia del profeta cuyo mensaje va dirigido a la iglesia sin embargo tiene como finalidad perfeccionar a los santos para la obra del ministerio debe predicar a Cristo mientras capacita y estimula a los creyentes para que difundan el mensaje del evangelio de Jesús pastores viene del griego poimion que significa vaquero pastor de ovejas es el que cuida el que conduce el que orienta el que brinda afecto nutre y protege un rebaño a menudo en la escritura se usa de manera intercambiable con obispo lo cual define gracias responsabilidad proporciona supervisión con la palabra anciano describe el carácter del pastor lo cual representa madurez y experiencia maestros esta palabra se traduce de varios términos hebreos y griegos ejemplos instructor superintendente inspector líder guía etcétera maestros son los que han recibido el don ministerial para ejercitar de manera extraordinaria la enseñanza de la sana doctrina por lo general se comunican con facilidad y demuestran una gran profundidad en cuanto a sabiduría y conocimiento bíblico dones del espíritu santo mire estábamos hablando era de los ministerios en cristo se encuentran todos pero él está repartido aquí aquí está repartido él ya cada uno de nosotros tiene un ministerio lo que debemos es explotarlo a su debido tiempo así que no se preocupe que cuando usted menos lo piensa tiene que salir a flote su ministerio ahora debe conocer su ministerio porque usted no va a salir desenfocado diciendo que es un apóstol cuando usted es un evangelista o de pronto va a decir que es maestro cuando ni siquiera tiene esa fluidez tiene ya si no 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 tiene que ubicarse lo mismo sucede con los dones el don está en cada uno de nosotros y uno tiene que saber que don le dio Dios a uno dones del espíritu santo según primero a los corintios capítulo 11 verso 4 al 12 dice ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo eso es lo maravilloso y hay diversidad de ministerios pero el señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo Dios es el señor de la diversidad y la manifestación del espíritu santo es para provecho tanto personal como hijos de Dios y a la vez para provecho de la iglesia en general para ministrar y satisfacer una necesidad específica para facilitar el estudio de estos dones hay que hacer una clasificación de ellos de la siguiente manera tenemos dones de revelación tenemos dones de poder y dones de expresión vamos a analizar dones de revelación primero es la palabra de sabiduría ese es un don de revelación llega en el momento que se necesita que se requiere no no va a aparecer cuando uno quiera sino cuando se necesite porque eso es de Dios en el momento en que usted necesite aclarar algo vendrá la palabra de sabiduría para el que tiene el don palabra de ciencia también aparecerá en el momento en que se necesite él está en el que lo tiene no vamos a decir en cada uno de nosotros porque no es así está repartido en la iglesia pero cuando se necesite él aparecerá discernimiento de espíritus también este tiene cierta confusión porque hay gente que ve demonios caminando por las paredes y lo que trata es de discernir el espíritu de analizar tiene dos connotaciones una que usted puede ver el demonio y otra que usted puede ver si la persona que está frente a usted utilizando este término es buena o es mala me explico si el predicador está centrado en las cosas de Dios o no está recuerden que Juan le dice a la iglesia escudriñar los espíritus en otras palabras discernir ¿verdad? entonces el discernimiento de espíritus es eso estos dones nos capacitan para conocer lo que nosotros no podemos discernir por medios naturales o seculares por eso ellos aparecerán en el momento exacto estos dones le hemos llamado ¿cómo? a ver dones de revelación dones de poder don de fe o sea todos tenemos fe pero hay un don especial que es el don de fe que se hacen cosas sobrenaturales yo tengo fe y estoy trabajando en cuestecita y tengo la fe ahí de que el Señor me va a ayudar pero para hacer un milagro extraordinario necesito tener un don especial ¿me estoy explicando? entonces ese don se llama dice la Biblia que es el don de fe dones de sanidades no todos sanamos no es un don exclusivo claro que cuando hay un momento en que yo estoy solitario y me tengo que orar por alguien yo le digo Señor yo sé que yo no tengo el don pero tú eres el que sana y yo voy a pedirte que glorifiques tu nombre aquí en esta persona y lo restaures y Dios lo restaura porque ya no hay otra alternativa pero cuando la iglesia está en bloque hay quienes tienen el don de sanidades y hacen dones extraordinarios ya yo he visto gente sana de lepra he visto gente sana de la varicela que se les quita enseguida he visto personas que se levantan de estar muertas por una mordedura de culebra por un infarto y Dios los ha levantado hemos orado y Dios los ha levantado estos son son dones de sanidad de operaciones de milagros que suceden en el momento en que uno lo necesita este segundo grupo nos impulsa a actuar de una manera sobrenatural de tal forma que se operan milagros extraordinarios nosotros somos los más ricos del mundo tenemos todo esto en la iglesia hablando de las riquezas espirituales dones de expresión está la profecía porque se expresa diversos géneros de lengua interpretación de lenguas estos son los dones son nueve dones que aparecen en la escritura en este grupo se obtiene el conocimiento inmediato en una situación o necesidad específica siempre doy gracias a mi Dios por ustedes dice Pablo y por la gracia que él les ha dado en Cristo Jesús esto lo parafraseamos lo tiramos para nosotros doy gracias a Dios por ustedes porque en él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas tanto en palabra como en conocimiento pónganse en pie y vamos a decirle Señor gracias por los dones y ministerios que ha dado a tu iglesia gracias a Dios